La verdad que es un acto muy importante para nosotros que estamos en el ámbito educativo porque también representa una columna más para el área de educación. Son parte de los que realmente trabajan día a día para mejorar y sostener una educación pública libre y gratuita. Con lo consiguiente, les deseo en este día seguir trabajando, tener el sueño y la esperanza de que las cosas poco a poco van a mejorar y seguir trabajando para sostener una escuela en la cual necesitan día a día el trabajo y el sostén de ustedes. Así que de mi parte y de la gestión del Intendente Ocarcayá, les deseamos que pasen un feliz día. Creo que ustedes, como lo habíamos hablado en diferentes asambleas, era necesario tenerla a ustedes en un día tan importante como ustedes son parte fundamental también de la educación. Nosotros como ATE queríamos reivindicar lo que es su trabajo diario donde se organiza un establecimiento, saber que es la piedra fundamental para que nuestros hijos, para que nuestros nietos, para que sigan una educación ejemplar. También ustedes parten desde ahí en cada uno de sus puntos de trabajo. Nosotros solamente queríamos restaltar lo que es la labor diaria de los compañeros, de las compañeras, ya que en el transcurso de este tiempo hemos tenido diferentes problemáticas, pero hemos sabido afrontar cada una de ellas. Ustedes son parte fundamental. Me siento orgullosa de poderla haber traído hoy día acá a ustedes, que ustedes vengan con tanta felicidad, sentirse elogiadas, sentirse valoradas, sentirse respetadas. Simplemente nosotros queremos reivindicar que en la función educativa también ustedes son parte. Así que nosotros desde ATE felicitar, sabiendo y dando inicio a esta semana, una semana programada para cada uno de ustedes, para que se reivindiquen, para que también ahí se relajemos un poco. Estamos todos en un ámbito de trabajo por ahí no cordial, pero como siempre dijimos que el trabajo es fundamental para cada uno de nosotros en nuestra familia. Así que ustedes son parte fundamental de los establecimientos. Así que desde ya felicitarles por su día, felicitarles por la que están acá, felicitarlos por volver a empezar de nuevo de lo que va a ser y saber de que un 8 de octubre, hoy día lo hemos adelantado, porque sabemos que ustedes no tienen su día como tendrían las demás partes educativas, pero resaltar en cualquier momento o resaltar en el día que los toque, lo vamos a seguir haciendo. Para que todos ustedes participen, para que todos ustedes sepan que hay un lugar fundamental para ustedes en el ámbito educativo y para nuestro gremio. Así que simplemente muchas gracias compañeros.